En el Estado de México, hombres armados asaltaron una combi, una vez más. Prácticamente la del diario, esto en los Reyes, en La Paz. Este video lo captó una cámara de seguridad de la combi. Es justo el momento en que uno de los asaltantes abre la puerta, amenaza a los pasajeros con una pistola y comienza a quitarles todo. La cara de... ¿Ya? No hay otra de los pasajeros. En el video se escuchan disparos, lo que parecen ser disparos. Obviamente después de esto, escaparon del lugar. Ya ni siquiera se suben, ¿eh? Ya nada más se quedan ahí en la puerta. Écheme sus cosas, las mochilas. La cara de la gente, es lo que le dije. ¿Ya? ¿Qué hace uno en ese Estado de México? No hay otra de los pasajeros, 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 los pasajeros Gracias.